No me voy a dañar, no me voy a dañar, yo sé cómo es la picha. No me voy a dañar, no me voy a dañar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué fue lo que pasó? Agarraste que dio un punto, pero yo estaba comprando una de esas. ¿Te pusieron droga? Ahora, ¿cómo me voy a decir? Yo sé que muchas. Esa es la economía. Ya mamá, mamá mía, que es otra economía. Yo no me fumo tabaquito, yo no fumo droga, yo no vendo droga.